Muy queridos amigos, muy queridos a familia de Magdala y peregrinos de la fe, estamos ya a punto de iniciar nuestra peregrinación en la fe dentro de ocho días, si Dios quiere, y tengo hoy el gusto y el honor de entrevistar para ustedes, nada más y nada menos que al maestro Martín Valverde. Él no me permitía usar el término maestro, pero yo lo quiero usar porque eres un maestro Martín. Buenas tardes Martín, bienvenido a nuestra entrevista y muchas gracias por tu disponibilidad y muchas gracias por tu maravillosa colaboración con nuestra peregrinación de la fe. Pues padre Juan, que le cuento, primero un saludo a toda la gente que nos va a estar viendo, que estás saludándonos ahorita de diferentes maneras de las redes. El privilegio es completamente mío, padre Juan, pero completamente mío. Cuando me buscaste para la invitación, yo no me la acababa, como dice Museo México, no me la acababa. O sea, de disfrutarlo, de saber que era un privilegio, que podía ser mi parte y que podía colocar mi granito de arena. Y bueno, lo hice con mucha alegría, aparte de que hay una relación cariñosa más allá de lo espiritual con Tierra Santa y todo lo que implica nuestro constante peregrinar en esta vida. Y en estos momentos tan interesantes, tenemos acompañado obviamente en la anterior peregrinación a través de todo el canal de YouTube de ustedes ahí, de todo el proyecto maravilloso en Magdala. Y ahora pues apareció la oportunidad y con mucha alegría y con mucho gusto, pero sobre todo con toda la alegría que implica, como dice San Agustín, donde dice alegría es alegría, pues alegría es lo que estamos con mucha haciéndolo y colocando nuestro granito de arena en todo el proyecto que ahora nos invitas. Muchas gracias Martín. Quiero decir inmediatamente a todos los amigos y hermanos que nos están escuchando que Martín nos va a acompañar todos los días de nuestra peregrinación porque tuvo la delicadeza, la gentileza de componer para nosotros el himno de esta peregrinación en la fe. Te agradezco mucho Martín, me encantó el himno, además lo hiciste en tiempo récord. Estoy impresionado. Martín, se ve que la fuerza de la fe te sacudió también para componer este canto hermoso sobre el credo. Martín, antes de entrar en nuestro tema de este canto y de esta peregrinación, me gustaría conversar un poco contigo, si te parece bien y si tienes tiempo. A tus órdenes Padre Juan, a tus órdenes. Encontré en tu biografía dos puntos de contacto interesantes con mi familia y nada más y nada menos que con mi papá. Y los voy a comentar porque hablo, casi nunca hablo de mi papá y mi papá fue también una persona muy determinante y un gran ejemplo para mí en la fe, porque era verdaderamente un hombre creyente, un hombre de mucha oración. Dice tu biografía que tú viviste en Tehuacán, Puebla, que es un pueblo bicicletero, y mi papá nació en Santa María Cuapan, que es la capital de la tortilla mexicana, a dos kilómetros de Puebla. Mira, bueno, ya ves que el viento sopla donde quiere, dice el maestro. Nosotros estábamos terminando una etapa, yo ya estaba recién, Lizy y yo estábamos recién casados, ya había nacido nuestro hijo mayor, y Lizy, bueno, mi esposa es nacida en San Francisco, creció allá por allá y su otra parte es en Mazatlán, la parte de su crecimiento mexicano es en Mazatlán. Yo vengo de Costa Rica, entonces para los dos, la Ciudad de México era simplemente demasiado, demasiado. Y ya con un niño, con un primogénito ahí, como que dices, no, espérame, o sea, vamos a buscarle algo más. Y resulta ser que tenía yo grandes, pero grandísimos amigos del alma que había conocido yo en la misión en la que estábamos, que se llamaba, se llama Cine, Sistema Integral de Evangelización. Ahí estaban ellos de misioneros, habían ido a trabajar, habían compartido, hicimos muy buenos, pero muy buenas migas, de verdad. Al punto, al punto, bueno, que te cuento, si tu papá era de aquellos lares, sobra decir que esa gente es tremendamente hospitalaria, que simplemente es un don que traen ahí en esa zona. Y pues les comentamos nuestra posibilidad, nuestro deseo de salir de la capital para ver para dónde soplaba el viento como familia. Y sin más y sin mucho y sin darnos más espacio, vénganse para acá, vénganse para acá ya. Y bueno, estuvimos allá, nos fuimos, ese año estuvimos en Tehuacán, prácticamente un año de reacomodo de muchas cosas, como pareja estábamos bien, pero veníamos saliendo de un trabajo pastoral en capital, ahora viendo qué correspondía. Y déjame decirte con toda la certeza de la buena memoria que, aunque no puedo denominarlo un año sabático porque no fue como tal, pero sí tuvo ese toque de paz, de paz completa, estar en la zona de Tehuacán, o sea, con su gente, ir a simplemente, las distancias son mínimas, caminas, te echas ahí tu cafecito en el parque, el parque hasta el cuello de árboles que tapaban todo, maravilloso. O sea, para mí fue un momento, y de ahí yo salía mucho a viajar, y eran viajes de esos de que paquete, estábamos jóvenes todavía. Pero bueno, el chiste es que ahí estuvimos, mi esposa inclusive dio clases de psicología en el seminario de aquella zona, interesante seminario de aquella época, pero bueno, el chiste es que ahí estuvo mi esposa, daba también sus consultas de psicología, y yo empezaba a salir a viajes, aunque mi trabajo en ese momento propiamente era más como una entidad de Nueva York, a la que iba yo a hacer traducciones y arreglos musicales de ellos al español. Entonces era muy, estamos hablando de la época, ahora ya hay una autopista que ya es muy respetable, pero en aquel momento no era menos de cinco horas pensar en el DF, en el camioncito como se pudiera, y Tehuacán, Nueva York es una ruta, te cuento. Pero bueno, en fin, fue muy agradable esa etapa. Damos un gran abrazo y saludo para todos nuestros amigos, mecenas, socios y cómplices de Tehuacán, de Puebla, esa zona de Puebla, que es simplemente de parte de nuestra historia con mucho cariño. El segundo punto de contacto con mi papá es que mi papá fue exalumno salesiano y vi que tú te formaste con los salesianos. Mi papá amaba a sus formadores salesianos, los recordaba con mucha gratitud y con mucho cariño y yo creo que ellos te marcaron a ti mucho también en esa dimensión de salir, de buscar a los jóvenes, de trabajar por ellos como enseñó San Juan Bosco. ¿Tienes así una imagen fuerte de tu formación con los salesianos? Absolutamente, absolutamente. Ciertamente en algún momento de mi vida, post colegio, tuve mi encontronazo, mi reencuentro con Dios, mi activación en la fe, pero todo lo que se había sembrado ya era bueno, era cosa de echarle agua nada más. Y veo para atrás y sí, puedo recordar con... Para empezar, Don Bosco se había adelantado a su época diciendo que la iglesia sin música era un cuerpo sin alma. Entonces a mí me descubrí que me toca ponerle alma al asunto. La parte de exposición, de teatro, de música, era... Pues era... Don Bosco decía que los jóvenes estén tan ocupados que no tengan tiempo ni de pecarres. Entonces aplicabas en lo general también. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo a los sacerdotes. Yo no tuve a mi lado a mi papá. Hoy somos grandes amigos. Nos conversamos y todo, pero él no estuvo en esa época de niñez, adolescencia conmigo. Entonces sí, descaradamente y con el regalo de que fue maravilloso, los sacerdotes pasaban a tomar esa imagen paterna conmigo y desde aquel entonces, pues yo creo que Dios me preparó a ese respecto para que pudiera yo trabajar codo a codo con ellos, llamarlos por su nombre, andar en carrera, subir, echarnos, regañarnos. O sea, era una complicidad de compadrazgo ya con los... Y hoy, viendo para atrás, mira, me puedo acordar del padre Jorge, que ya está... Jorge era músico, era salvadoreño y fue el que me metió, el que me abrió la puerta descaradamente en la música. Juan fue mi formador de chiquillo, tocayo tuyo, andaba, de toda la vida andaba viendo y curiosamente, ahí te la paso, estás al costo. Dos experiencias con Juan, muy buenas. Una, en la graduación, que era toda una fila, yo soy Valverde con V, entonces yo era de los últimos en la fila y de lo que pasaba. Aparte, soy lo que, o pertenezco a lo que llaman en Costa Rica la generación ceniza. En los 62, 63 del siglo pasado, un volcán estuvo un año entero echando cenizas en el país, entonces nacimos un poquito más a raíz de que no había televisión. Entonces, exactamente, ya nos tiznaron a todos y eso se notaba mucho a la hora del colegio, porque en los colegios llegaban, era A, B, para darte una idea, y llegábamos los ceniceros y éramos ABCD, o sea, llegábamos en cantidad esa generación, pues. Y yo estaba de último en la lista en la fila y Juan se me acerca, me acuerdo con mucho cariño, me saca de la fila con la mirada, y teníamos años de trabajar juntos, de peregrinar juntos, hacíamos mucho trabajo de cantar en la zona de los basureros. Bueno, Juan era un serio espécimen de la fe. Y bueno, la cosa es que me dice, me entrega un botón de este alumno y me dice, atrévete a ser diferente, eso nada más me lo dejó como tarea, nunca lo olvidé, nunca lo olvidé, lo tomé como misiva. Y años después, tomándonos un café de reencuentro, yo ya en México, inclusive, iba a verlo con mucho cariño, allá en Costa Rica, este, creo que se le escapó porque nunca me lo dijo así, pero estábamos así viéndonos y con su café me dice, yo creo que, te digo, se le escapó porque dice, ¿cómo no te pesqué pa' cura? pero no entiendo. Entonces, me le quedo, me le quedo yo viendo, oye Juan, espérate, o sea, vamos hablando en términos claros, es otra la inversión porque sí le dije, mira Juan, en este momento, por la gracia de Dios, hay mucha gente, muchos soldados de primera línea que están en el seminario y mi música es la que los acompaña, entonces créeme que estamos haciendo una inversión un poquito mayor, no le bajes de ahí, no le bajes de ahí. Ahora, no te puedo, ya no te diré con mis hijos que va, pero de momento yo ya estoy de otro sector, entonces nos reímos mucho porque sí, 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 yo creo que alguna vez lo pensó, pero finalmente, hoy veo para atrás y la formación salesiana es uno de mis ingredientes básicos a mi software operativo con los jóvenes hasta hoy. que bueno, claro, San Juan Bosco, un gran educador de la juventud, un animador impresionante y toda la familia salesiana, mi padre, los recordaba mucho y los amaba de veras con todo el corazón. Vamos un poquito a tu vida de cantautor, Martín, si me permites, porque encontré en tu biografía dos o tres elementos que también comparto mucho por nuestra misión en Tierra Santa. Uno de ellos es la dimensión ecuménica, el abrirnos, colaborar, amar, orar con hermanos cristianos de otras denominaciones. ¿Qué es para ti ese trabajo y esa dimensión ecuménica de tu vida y de tu obra como cantautor? Yo estoy segurísimo a esta altura ya de mi vida espiritual de que el ecumenismo en la búsqueda de la unidad para ser todavía más amplio el concepto, aunque la palabra correcta es ecuménico, pero bueno, la parte de la unidad se convirtió para mí no solo en un factor más en la fe o en algo que va en el agregado de lo que es el creyente cristiano, para mí se volvió un llamado, un llamado completo y absoluto, o sea, en el que he madurado, en el que soy intento y aparte Dios se ha encargado de que funcione así porque afortunadamente se han abierto puertas y eventos hace hoy a la altura de esta entrevista, hace unos años atrás, unos seis o siete años atrás fue nuestro concierto ecuménico en el Vaticano, entonces, y pues se me habló porque yo era no solo uno de los que pudieran llamar, sino que digamos que en cuanto al lenguaje podía estar ahí perfectamente, entonces, mira, yo descubro que funcione es un llamado de Dios, entiendo y hay que guardar el respeto y la calma cuando, pues hay gente que se cierra, que no puede verlo así, que no le ve la manera, de que, pues es más fácil mandar gente al infierno que andar viendo quién más entra al cielo, etcétera, entonces el chiste es que en este trabajo, pues para mí ha sido totalmente enriquecedor, hoy tengo grandes amigos, aquí puedo decirlo contigo, pues Jesús Adrián Romero, Alex Campos y somos amigos, yo cuando pienso en ellos, yo creo que cualquiera que esté en el área económica viéndonos ahorita sabe que es un factor, o sea, no puedo pensar en sus camisetas, me es imposible pensar en su uniforme o en su identificación, pienso en ellos como lo que son personas y aparte, yo creo que la parte de la unidad, la parte del economismo me ha regalado algo que es excepcional en la fe, que es no sólo descubrir lo que el Espíritu Santo sigue haciendo más allá de nuestros conceptos, sino que además me previene de no caer en la trampa de despreciar algo que él haya suscitado y que yo porque trae otra camiseta simplemente no lo huela, no lo vea, no lo quiera, no lo sepa y no estos tiempos, todos los tiempos, pero estos particularmente que estamos, yo creo que el factor unidad es básico, es parte del ser iglesia y como dice el Vaticano II, un documentito que muchos católicos han leído, que el ecumenismo se alimenta de identidad, o sea, no hay catogélicos o evancólicos, yo soy católico con grandes amigos evangélicos, punto, y mi identidad no se pierde, por el contrario, se termina de alimentar al poderlo compartir con ellos y ellos mismos reciben muchísimas cosas de mí, en fin, es algo que es maravilloso y yo lo recomendaría ampliamente porque si pudiera terminar en alguna parte con tu pregunta sería, miren, para mí es un llamado, pídanselo al Espíritu Santo, pídanselo porque él es el vínculo de unidad entre el Padre y el Hijo, es él, así que él se encargue y aparte Jesús decía si la gente los ve unidos van a creer más en mí, van a ver frutos ahí, entonces, esa parte para mí es un llamado, confieso que a veces no es fácil, que hay que pagar algún precio, pero bueno, a la hora, por lo menos cuando llegue al cielo esa parte no me la van a reclamar. Yo comparto mucho esta visión del llamado al ecumenismo porque cuando empecé el proyecto de Magdala y eventualmente cuando logramos comprar el primer terreno en Magdala, yo pensé inmediatamente y creo que fue una inspiración de Dios, este lugar no es solamente de los católicos, este lugar es patrimonio de todos los cristianos y es patrimonio de la humanidad y luego Dios le puso la cereza cuando descubrimos la ciudad de Magdala y la sinagoga de Magdala y dije, entonces, no solamente ecuménico, es decir, entre todos los cristianos, interreligioso, o sea, también con los judíos y yo creo que tú mencionaste un poco santísimo y es yo puedo dialogar tranquilamente con los demás, abrirme, quererlos, apreciarlos, aprender de ellos lo que yo pueda aprender desde mi propia identidad, no tengo que comprometer mi identidad ni la verdad de la fe para poder compartir, amar, respetar, invitar, etcétera, etcétera. Entonces, me llamó la atención el término ecuménico, Martín, y veo que lo compartimos y me da mucho gusto. Espero que quienes se suban a este tren de la peregrinación de la fe valoremos también la fe que compartimos con otros aunque no sean católicos como nosotros. Totalmente de acuerdo. Vamos a la música, Martín. Vamos para allá. El motivo de nuestro encuentro si tú tuvieras que enseñarle algo a San Agustín que dijo que el que canta hora dos veces, ¿tú qué le dirías a San Agustín? Ay, Padre Juan, bueno, mira, me va a ganar, me va a ganar, ahí te voy, mira, le diría a San Agustín que esta frase no es tuya, está metida en la liturgia católica de la época de inicio del concilio del tercer siglo. se la adjudicaron a Agustín pero no es de él, no es que yo me haya vuelto experto en la materia, es que alguna vez canté Agustín los recoletos en Madrid y así lo dije y así me fue. Entonces, la frase que sí es de San Agustín es canta y camina, más peregrina no puede ser, más peregrina no puede ser. Entonces, hoy creo yo prácticamente que nos toca juntar las dos frases, juntar la frase el que canta reza dos veces y canta y camina. Eso es maravilloso porque implica que hay un movimiento, mira, yo soy un convencido de que lo que dice la Biblia de que el séptimo día cuando Dios descansa, yo prefiero pensar en el verbo se recrea, se recrea viendo lo que hizo y la recreación es todo menos quedarse en una hamaca, o sea, es moverse, es disfrutar, es jugar, es reír, es cantar, es bailar, es peregrinar finalmente. Entonces, yo considero que como músico, como comunicador en la música, mi trabajo y mi labor es poder ayudar a la aventura espiritual de muchas personas sin, obviamente, sin darles ninguna parte de conductivismo ni nada medio hecho, pero sí decirles por aquí, por acá, por acá, canta esto y deja que el espíritu se encargue de lo demás. Canta esto y me ha tocado, como lo hablábamos ahorita en el tema del ecumenismo, mira, yo tengo la experiencia, ya volveremos con el favor de Dios, de que en los conciertos, por lo menos en los que hablo de cuando hacíamos actividades físicas con gente presente, nos llegaba de 100 personas entre 20 y 25 que venían al concierto no se paraban en ninguna iglesia ni les interesaba el tema, pero estaban ahí por algo, estaban buscando algo y mi trabajo no era ponerle ningún uniforme tampoco, era hablarles de donde podían buscarlo. Entonces, creo yo que le diría a Agustín, bueno, pues vamos a aclararlo porque en México tenemos un Agustín Lara que te pesó en la música, vamos a hablar de San Agustín, a San Agustín, sin duda, yo le diría gracias, gracias porque es verdad, gracias porque sí, porque no hay problema de cantar, no hay problema de expresar, gracias porque aparte la canción se hace caminando, se hace andando, o sea, hay un pajarillo ahí en el Amazonas que es tocayo mío, le dice Martín Pescador y yo creo que le cumplo al tocayo porque sí, mi labor es pescar, pescar canciones, pescar ideas, pescar momentos y tengo el don de poder hacerlo música, entonces, aunque sí, no niego que, y aparte, te agradezco muchísimo o la invitación de que sí hice la música para todo este asunto, lo que pasa es que la gente que está viendo no sepan que yo senté a Juan y le dije, oye Juan, ¿qué es lo que quieres que se pueda decir? Y Juan me manda todo un pensamiento así completito y dije, déjemelo a mí, yo me encargo de hacerlo esto una sola sopa y sí, afortunadamente, o sea, yo podía componerlo pero no se trata de eso, yo creo que la gran composición está en escuchar, en escuchar a otros, en escucharte a ti mismo cuando es necesario, pero en muchos escuchar lo que el pueblo, la gente, las ideas, los momentos y no se diga las circunstancias, nos hacen decir, hacer y poder hacer esa canción es un regalo, entonces ahorita se me regaló poder juntar mi pobre, mi muy pobre experiencia de peregrino, por lo menos 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 la tierra santa, pero sí, sí, sí entender que cuando se canta y se camina el que camina con nosotros es un credo, un credo maravilloso en la fe, una fe que camina, que se junta con los más pequeños, que se junta en experiencia, que camina por donde caminaron otros ya inclusive, entonces hacer canción en eso fue una aventura maravillosa, fue una aventura que agradezco mucho y sé que llegamos a un buen producto final en cuanto a lo que queríamos. Claro que sí, tengo que hacer una confesión pública y me da pena hacerla adelante de ti Martín, la peregrinación virtual que hicimos en el mes de octubre tuvimos providencialmente porque no estaba previsto un himno muy bonito que le gustó mucho a la gente y en general tratamos de cuidar mucho el tema de la música, que los cantos fueran adecuados a los temas, etcétera, etcétera y la gente lo agradeció mucho, entonces cuando pensamos en la segunda peregrinación dije no, ahora me voy al pez más gordo y dije le voy a pedir a Martín Valverde a ver si no, pero disparé al aire porque dije igual está ocupadísimo y no se puede llegar a Martín es importante este tipo no lo tengo pero yo lo intento yo lo intento entonces nada le mandé un mensaje a Martín y me contestó inmediatamente que sí que con gusto que ya al día siguiente comenzamos yo no lo podía ni creer te agradezco Martín por esa cordialidad esa esa disponibilidad tan grande y yo estoy seguro que el canto que nos has preparado va a inspirar a mucha gente y ojalá que quede que quede entre nosotros el eco de este canto tan lindo que vamos a escuchar al final esa es la idea decía un hombre de Dios que a él le gustaba buscar a personas ocupadas porque son las que responde más rápido los desocupados siempre tienen excusas ¿verdad? los desocupados voluntariamente los desocupados voluntariamente siempre tienen excusas para no responder a las llamadas así de fácil ¿quién te enseñó a ti la fe? wow wow yo creo que es la suma la suma es Dios atrás de la presente en demasiadas demasiado en cosas concretas este nací en tierra de fe Costa Rica es una tierra de fe muy de abrigos sencillos en el aire estaba eso mi madre una mujer muy sencilla está en el cielo también era una mujer terca en la oración terca terca ella tenía dos turnos para que mi hermana y yo estudiáramos y llegaba en la noche cansada después de dos turnos de la enfermería y se quedaba en su oración y Dios guarde darle la lata porque estaba en cita con su primer amor este entro a los salesianos y el punto es que la fe estuvo ahí siempre siempre en alguna presentación cercana dando luz dando palabra ciertamente como que el vocabulario fue como aumentando después ya cuando apareció la palabra encontrar evangelizarse lo que tú quieras todo ese asunto pero cuando me di cuenta te digo cuando tuve mi encuentro con Dios descubrí que todo lo que estaba atrás era cuestión de que diera ya el abono diera su fruto mi mamá estuvo ahí fui monaguillo con los dominicos ahí en Costa Rica era un agasajo aquello porque bueno los que me conocen saben que soy en términos mexicanos chaparrito en términos argentinos petizo y ahí me tienen yo por todas partes con mi vestido monaguillo por todas partes en fin el chiste es que veo para atrás y la fe la recibí ahí ahora una vez que tuve mi encuentro lo que ya me dispuse que eso por la gracia de Dios no ha faltado es a crecer en mi fe a alimentarla saberla a hacer que pues mi vida sacramental esté ahí presente junto con mi familia la biblia no es un libro para mí de buró es un libro o de mesita de noche es un libro que está constantemente dando melata luz a mi camino este la oración es pues al día el día que no desayune algo me da me da como cosa pero el día que no ore creo que no me puedo mover y hablo al decir orar hablo de estar de habitarme de estar con Dios escucharlo o simplemente estar ahí llegar a mi cita con él eso después resulta que salen muy interesantes canciones entonces tengo el momento de que nazco en un contexto de fe crezco envuelto en cuestión de hombres y mujeres de fe tengo mi encuentro y a partir de ahí empiezo a crecer en ese aspecto de la fe alimentarme de lo que el espíritu y la iglesia están lanzando y bueno gracias a Dios ha funcionado muy bien ha funcionado muy bien creo que especialmente con los jóvenes que siguen siendo mi target mi objetivo pues con ellos funciona funciona presentarles a un Jesús vivo resucitado y que los ama con todo el corazón Martín hablas de un momento de tu vida donde te encontraste con Jesús y comenzaste a creer tú no porque te lo dijo tu mamá si no te importaría compartirnos brevemente no brevemente con mucho gusto padre Juan claro hombre este miren es así este estamos hablando de los ochentas los milenios o la siguiente generación buscan en su teléfono hasta donde llegan atrás gracias el siglo pasado en los años ochentas este yo estoy yo estoy iniciando la universidad para mí ser músico fue claro toda la vida mi mamá fue la que me apoyó pero mi familia estaba infartada con eso de ser músico de hecho mi mamá me dijo sé músico pero no seas uno más ya voy a la materia entonces en todo ese contexto hablo del año ochenta y uno para el año ochenta un año antes háganse cuenta que ahí ya había empezado Juan Pablo II ya el Evangelion Unchanti de Pablo VI empezaba a agarrar gas etcétera y la palabra evangelización empezaba a manejarse en el aire yo estaba fuera de todo ese contexto mi hermana que ya está en el cielo también Gretel Preciosa este tiene su encuentro personal con Jesús esto lo digo hoy cuarenta años después si lo decía hace cuarenta años me mandaban a otra iglesia tal cual porque era un vocabulario no nuestro y el chiste es que ella tiene su encuentro personal con Jesucristo y yo empiezo a notarle síntomas rarísimos le digo yo decía oye pero pues lo que le de quién se enamoró pues no le conozco al galán o sea éramos muy cuates nos queríamos mucho pero no no la encontraba hasta le pregunté mamá mamá ya viste que Gretel anda en una onda así medio en otro feeling en otro mood me dice no no si hace cosas increíbles y ahí me puse yo de morboso ¿qué hace? cuéntame y me dice no pues hace cosas que no hacía tiende la cama me ayuda con la comida lava la loza ah no espérate mientras no sea contagioso le dije agravame eso es gravísimo entonces pero finalmente mi hermana un día un día de mi cumpleaños eso no lo voy a olvidar nunca llegó venía con otro amigo de ella muy querido traía en la mano un pues un regalito así medio rectangular yo dije es un juego de cartas me ha regalado un juego de cartas y ya ten Martín feliz compañero ya lo abro y era un nuevo testamento de los gedeones famosos de los que están en los hoteles chiquititos y yo pues le puse que sonreír lo que él le decía y mi hermana por fin abrió la ventanita un poquito y me dijo Martín Jesús te ama y la volvió a cerrar pero me había partido todo el convento junto con todo lo que había adentro entonces este yo quedé destanteado para esa misma época junto al otro detalle mi mamá le encuentran un cáncer terminal teníamos mi hermana yo respectivamente unos 17 15 años más o menos y este y los médicos nos dicen a tu mamá le quedan 3 meses a ver cómo te vas un buen hijo mi mamá era enfermera entonces el gremio médico era muy cercano finalmente hago breve la historia mamá tiene lo que llaman en términos de historia médica una muerte clínica sale de su cuerpo se ve encima de todos los médicos ahí ve una luz que le dice no hija no es tu tiempo regrésate se regresa a su cuerpo sobrevive a ese asunto me escribe del hospital y me dice Martín me enfrenté a la muerte me toca la vida Jesús Jesús quiere algo con nosotros pero ella no había tenido nada de eso total estaba mi hermana por un lado y ahora mi mamá por el otro inclusive mamá a los 3 meses que según la medicina ya debería estar en el cielo en aquel entonces pues me acuerdo que nos sentó en sala de casa y agarró su reloj que no era un Rolex aclaro ella era enfermera entonces le urgía el reloj para tomar el pulso de la gente y un reloj del mercadito entonces lo agarro y lo tira a la basura yo sé que se levanta mamá tu reloj dice Martín me acaban de dar tiempo no lo voy a medir entonces ya ya me quedé yo así caray mi mamá por un lado mi hermana por el otro mi mayor obstáculo para acercarme a nada que ligeramente oliera a Dios era la música lo dejo donde tiene que estar ¿por qué? porque hace 40 años no había para dónde ver o sea no había qué camino seguido de qué se trataba yo veía que que el médico se encontraba con Dios y pues era mejor médico el arquitecto era mejor arquitecto ya no se robaba ningún material y el médico no cobraba además pero yo como músico ¿de dónde me meto? total hago la aclaración porque siempre lo he dicho y me encanta si algún músico está viéndonos a mí Dios no me contrató a mí Dios me salvó de haberme contratado tendríamos serios problemas sindicales muy serios pero lo que hizo fue buscarme a mí total después de año y pico de mi hermana dándome la y mi mamá con el milagrote de su recuperación yo finalmente voy al grupo que mi hermana va a ver te juro que empezaba esperaba encontrarme una onda medio Krishna y toda la onda con el yogur y el te era pura raza normal y aparte algunos yo los conocía de la universidad etcétera ¿de qué se trata todo esto? finalmente fui a un campamento un 8 de julio bueno era el mes de julio del año 81 fui andaba yo colado 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 fui porque el director de todo ese proyecto me había puesto el ojo es como mi papá espiritual en muchas cosas también hasta la fecha y mi hermana andaba también viendo que no me la escapara entonces fui al campamento y para el 8 de julio ya no lo olvidé estábamos en un lugar divino Costa Rica es la Suiza de América por algo entonces estábamos en un lugar que se llama Roble Alto desde el campamento yo hasta la fecha estoy en el proyecto que se llama CAI 2 que es campamentos a nivel latinoamericano creyendo que la formación de recreación para los jóvenes funciona 10 a 1 entonces el chiste es que estoy ahí en el campa dan una charla medio que la batíe y alguien dice no un momento Dios quiere hacer algo y quiere hacerlo ahorita y eso es que dices hay una torre aparte había gente no católica entonces yo no hallaba qué íbamos a hacer no tenía ni idea entonces ya se levantan entonces vamos a hacer las manos y empiezan a orar yo me acuerdo que me acordé que si le copias a una persona es plagio pero si le copias le copias a vos es investigación entonces tenía yo dos personas tomadas de la mano y esta decía señor te alabo señor te alabo señor ayúdame señor ayúdanos la mía no me salía pues hasta que ya por fin dije ok basta me rindo me rindo le dije aquí estoy ya no me sigues me persigues no sé que quieras aquí estoy perdí noción del tiempo tiempo y momento cuando me di cuenta estaba en el suelo hincado a mis casi 18 años llorando teniendo un encuentro con Jesús mi hermana a mi lado estaba bailando la danza de la lluvia perfectamente porque me había pescado tal cual y yo ahí en el suelo esto es muy mío lo guardé en mi corazón por muchos años me vi me vi con mi guitarra frente a miles de jóvenes cantando hasta pensé no ya me contagio yo de esta cosa y encima una voz que me decía Martín ya tú no tocas ya tú no cantas ya tú no te comandas de hoy en adelante el que toca el que toca y manda en tu vida soy yo el que toca canta y manda en tu vida soy yo prepárate porque te elegí para una guerra que es fuego contra fuego y ya no lo olvidé ciertamente me acuerdo que de ahí me levanté me fui con uno de los que estaban dirigiendo la parte espiritual muy lindo me dicen mira Martín si es de Dios se va a cumplir regresando a San José que es la capital habla con el padre tal padre Claudio Solano un cura muy famoso en Costa Rica con unos jóvenes habla con él no es mi primo yo soy Solana él es Solano para que veas si esta era otra dimensión entonces el chiste es que hablo con él y ya me dicen no mira Martín ya tuviste tu encuentro deja que Dios lo madure no te preocupes de más sigue creciendo en la fe alimenta el camino que tienes enfrente no olvides nada de lo que has recibido antes y esto me lo dijo uno de los que estaba ahí que era no era pastor pero era evangélico muy reconocido a nivel de la iglesia evangélica y me dice Martín ya tuviste tu encuentro con Jesús no te salgas de tu iglesia ahí te quiere el Señor ahí te necesita y te vas a quedar ahí no te sales y mira que era cualquier otra agarraba para su saco en ese momento y no pues años después entonces ese fue mi encuentro lo tengo muy grabado como acta de nacimiento espiritual un 8 de julio del 81 en un campamento para jóvenes ahí fue mi encontronazo con el Señor de ahí para el real la eternidad que maravilla te felicito que hermoso que misterioso el camino de Dios que uno lo encuentra en un accidente a otro en un antro al otro en un retiro al otro desde niño mientras hablabas de que fuiste monaguillo me acordé de un proverbio español que no sé si conoces pero se cumple en tu caso el que quiera al hijo pillo que lo mande monaguillo pues a mí se cumple a mí se cumple yo contigo Martín sí señor vamos a terminar si te parece hablando del himno de nuestra peregrinación brevemente porque nos hemos extendido y te lo agradezco mucho qué te inspiró este himno cuál es el mensaje que quieres transmitirle a la gente con este himno no sé si si has podido seguir un poco creo que sí te han mandado las noticias de esta peregrinación se ha se ha apuntado mucha gente de muchas partes del mundo esperamos que sea un evento de gracia de Dios estamos rezando todos contra todos para que nos encontremos con Dios y bueno el día va a comenzar contigo todos los días ¿cuál es el mensaje que tú quisiste transmitir con este himno para la peregrinación en la fe de esta cuaresma complicada pero también con muchas bendiciones 2021 bueno creo que sin duda lo que hice fue dejar en mi propia experiencia yo obviamente puedo recordar con cariño mis dos momentos en Tierra Santa como diferencia muchos años en la segunda tuve el gusto de conocerte pero también entendí que todo lo que es la vida en sus diferentes momentos cuando trabajamos con los jóvenes siempre les decimos en campamentos que la vida es un campamento o sea cuando se vayan que ya ya estuvimos aquí acampando pero que la van a seguir van a seguir jugando van a seguir entonces eso aplica el triple para una peregrinación la vida sigue siéndolo sigue estando ahí sigue seguimos caminando por eso la frase de Agustín de canta y camina me es más y me es así un título fuerte entonces lo que quise colocar y ya escuchando el pensamiento que me habías pasado es que no camino yo solo o sea para empezar a menos que te la eches así en solitario que puede pasar pero no es la regla vas vas con muchísimos más vas con muchísimos más caminando cada uno lleva su propia experiencia de fe que enriquece la mía pero curiosamente a donde se aplica mucho en psicología que podrás salir de algún lugar porque te hace bien pero te llevas muchas cosas dentro buenas o malas depende de ti como las uses en este caso a nivel de la experiencia de peregrinar no tengo duda de que lo que quise colocar en la canción es que no solo caminas por el gusto de hacerlo sino que contigo camina la fe camina tu credo no solo tu creencia tu credo gigantesco camina la fe de muchos más que te invitan a seguir caminando porque ciertamente los que han hecho su peregrinación ya sea camino de Santiago de Tierra Santa como quieran todos hemos tenido yo me acuerdo que yo al padre Juan lo acompañaba en las montañas de mi país para ir a pueblitos y al momento decíamos paremos un momento parece un momento pero no el chiste es que toda peregrinación tiene sus momentos sus circunstancias sus subidas y bajadas pero todo es historia todo es parte de un credo total y al final cuando se llega o acabas de hacer todo lo que implica visitar estar en los lugares que quisiste que planeaste que Dios planeó que conocieras no es solo pues una tarjeta postal es una marca espiritual que queda en el alma para siempre y queda queda diciendo ok señores fui porque creo y creo porque fui y quedó en canción quedó en canción o sea fui porque creo con lo que me acompaña y creo porque fui o sea lo que me acompañó creyendo estuvo ahí conmigo y hoy ciertamente habría acabado como toca en todos los términos acabar alguna peregrinación pero en la gran peregrinación que es la vida esos momentos que me acompañaron de canto de oración de celebración de eucaristía de compartir de estar de aprender se hacen parte de mi vida diaria el reto era dejarlo en una canción y si si se pudo finalmente gracias a Dios así es se pudo maravillosamente y por eso te agradezco mucho aprecio mucho la colaboración tuya tu participación y nada vamos a terminar nuestra nuestra entrevista en primer lugar agradeciéndote mucho de nuevo de veras de corazón de parte mío de parte de todos los que van a hacer esta peregrinación y vamos a escuchar ahora si te parece el himno creo que es la primera vez que va a salir al aire lo vamos a escuchar y así nos preparamos para la peregrinación claro que sí con mucho gusto y bueno sepan sepan que aunque bueno yo doy la cara y yo fui con mucho gusto recibí la invitación de Juan se movió todo un equipo detrás mío acá en Guadalajara todo lo que fue estudio de grabación músicos todos con mucha alegría le entraron y cuando vieron el relieve del proyecto posiblemente se emocionaron porque era echarle el kilo de que quedara sonando bonito entonces ahí estamos muy contentos y disfrútenla hagan la suya hagan la suya aprovechenla en la peregrinación que van a hacer y llévensela más allá todavía muy bien Martín Valverde maestro cantautor hermano amigo y en este caso creyente que que recibiste la fe de tu de tu madre de tu familia de tus formadores de tu ambiente pero luego la hiciste tuya y que ahora de tantos modos intentas transmitirla a través de ese don que Dios te dio el don del canto y el don de la música te agradecemos de corazón nos despedimos y quedamos en la escucha de este himno maravilloso y en la espera queridos amigos peregrinos virtuales hoy es martes y si Dios quiere el próximo lunes ya la próxima semana comenzamos nuestra peregrinación el día 15 con la primera plática introductoria el día 16 segunda plática introductoria y el miércoles de ceniza nuestra peregrinación virtual que nos va a llevar de las cenizas a la resurrección a la gloria el día de Pascua muchas gracias Martín que Dios te bendiga y y muchas gracias por todo gracias Dios los bendiga muchas gracias 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 gracias